Buenas noches gente de Pico Rivera Oh No he mentido, le diré que quieras, porque siento el sentido del sol. Toda vez que cambié el corazón, no he estado en el sentido de tratar sin pensar en tu sentido. Toda vez que cambié el corazón, no he estado en el sentido de tratar sin pensar en tu sentido de tratar sin pensar en tu sentido. Toda vez que cambié el corazón, no he estado en el sentido de tratar sin pensar en tu sentido. Toda vez que cambié el corazón, no he estado en el sentido de tratar sin pensar en tu sentido. Toda vez que cambié el corazón, no he estado en el sentido de tratar sin pensar en tu sentido. Toda vez que cambié el corazón, no he estado en el sentido de tratar sin pensar en tu sentido.